Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y hace unos días les dejé una encuesta en mi Instagram preguntándoles qué video querían ver este domingo. Aunque no creo que se sube este domingo, porque la verdad que hoy es domingo y recién estoy grabando. Estoy un poquito mal con el gripe, pero bueno. Y bueno, les pregunté cuál era el siguiente video que querían ver, si mi colección de paletas de maquillaje o un tutorial de maquillaje y ganó pues mi colección de paletas de maquillaje. Y encontré en internet, ya es como que un tag súper antiguito, que es el tag de las paletas. Así como que quise mezclarlo entre los dos y bueno, mostrarles mis paletas que tengo respondiendo el tag de maquillaje. Aquí tengo todas mis preguntas de mi libretita y vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿cuál es la paleta con mejor empaque? Bueno, ahí como que tengo dos características, ¿no? La paleta más bonita y la paleta más curiosa. Y bueno, de mi colección de maquillaje, la paleta más bonita es esta de acá, que es de Geoffrey Star, que es la Blood Sugar. Y a primera vista parece una caja de un VHS, de esos cajas de VHS antiguos, pero cuando uno lo saca del empaque, es así. Y acá tiene unos ganchitos y parece un botiquín. Entonces uno lo abre, tiene un súper espejo. Y estos son los colores que vienen en la paleta. Vienen 18 sombras con colores súper vibrantes, a mí me encantó. A uno la he usado mucho porque la verdad recién me la... Este fue un autorregalo de Navidad y bueno, recién me la compré. Así que no he tenido tiempo para utilizarla mucho, pero el empaque me gustó mucho porque parece un botiquín. Incluso lo puedo poner atrás a mi misita de atrás para decorarla. Y el otro empaque que me pareció curioso fue esta paletita de acá, que es de la marca Beauty Concept. Esto me lo regaló mi prima. Es un botiquín de maquillaje que viene en varias libretitas de estas, pero en realidad no es una libretita. Es un cuarteto de sombras. Vienen cuatro sombritas, una que es más clarita para iluminar el huesito de la ceja. Vienen dos en tonalidades medias y una para oscurecerlo. Y acá, bueno, no trae espejo, pero sí te indica más o menos cómo puedes hacer para maquillarte o cómo puedes utilizar esta paletita. Y me encantó porque tiene un imán. No pesa nada, la puedes llevar a donde quieras. Y pues si alguien la ve, nadie sospecharía que es un cuarteto de sombras. Porque parece una libretita, está súper bonita, me gusta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la mejor paleta en tonos neutros? Y sin dudarlo, es la Tio Nude de Daval. Esta fue la primera paleta que me compré de Daval. Me gusta mucho. Viene con un espejo grande. Acá viene con una brochita que la he sacado ahorita porque siempre se me cae cuando la abro. Y bueno, vienen estos cuatro primeros colores. Son colores con brillitos, digamos como para iluminar el lagrimal, el huesito de la ceja. Pero son colores neutros, no son colores tan llamativos. Y tiene toda esta gama de colores que son tonos medios, en acabado mate, en acabado con shimmer. Y estas dos sombritas que son bien oscuras puede darle otra felicidad. Me gusta mucho porque pigmenta súper bien y también se difumina súper rápido. Así que esta es mi paleta favorita de tonos neutros. La tercera pregunta es, ¿cuál es la mejor paleta en colores intensos? Y para esta pregunta tengo dos paletas favoritas. Que es la Supernova y la Galaxy Cheek de Amazon de BH Cosmetics. BH Cosmetics sacó como que una línea, digamos de... no sé si llamarla... Una colección de paletas que más o menos tiene que ver con el universo, con las galaxias y todas las consideraciones. Entonces, esta paleta, por ejemplo, Galaxy Cheek, viene con esto... viene con un espejo grave. Viene con estos colores. Todos esos colores son metálicos o con brillitos. O sea, algunos son metálicos y algunos son brillitos. Y esta es la Supernova. Que igual viene con colores, algunos con metálicos y otros con brillitos. Ahora, estas paletas, digamos que no son paletas que puedas utilizarla sola. Son más como paletas complementarias, ¿no? Como todas son metálicas o tienen brillitos, más que todo se coloca con el párpado móvil. O para darle luminosidad cuando quieres hacerte un cat gris. O no sé. Es como para darle más vida a tu maquillaje. Los colores son súper bonitos. Los colores son súper vibrantes. A mí me gustan mucho. Y la Galaxy Cheek también. Los colores son súper vibrantes. Me gustan mucho. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la paleta de la que me arrepiento? La paleta es de la marca VH Cosmetics y es la Silver Strike. Y esta funda paleta me parece que salió solo por una temporada que era en Navidad. Y bueno, me gustó el empaque. Viene con un espejo grande. Y la verdad que me llamó mucho la atención este color azul. Ahora, ¿por qué me arrepiento de haberla comprado? Se viene a ser para los colores, son bastante usables. Súper bonitos. Cuanto es el swatch en los dedos, pigmentan muy bien. Todo bien. Pero cuando lo aplicas con una brochita, siento que es muy polvoso. Y el color, el pigmento sale volando para todos lados. Y no se queda nada adherido en el párpado. Ahora, la única sombra que más he usado ha sido la azulita. De hecho, la que me llamó la atención. Y ni siquiera he usado mucho el iluminador ni los rubores. Porque la verdad es polvoso. O sea, es como que te estuvieras echando un polvo así, bien consistente con color. Y luego, o sea, mira, no sé, no me gusta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es mi marca favorita? Y como ya se habrán dado cuenta, la gran mayoría de mis paletas es de la marca Viett. Esta marca es una marca americana. Y bueno, es mi favorita. ¿Por qué? Porque primero es que hacen envíos a Perú. Dos, porque son súper económicas. Y además de ser económicas, siempre en su página web lanzan súper ofertas. Por ejemplo, esta paleta de acá, que es una de 28 colores, que son puros colores mate. Pero bueno, su precio normal de esta paleta, si no me equivoco, oscila entre los 16 o 22 dólares. Y como les digo, siempre lanzan súper ofertas. Y a mí me costó 7 dólares. O sea, menos de 30 soles. Y si bien es cierto, o sea, acá vienen 28 colores. Y de los 28 colores, todos no pigmentan súper perfecto. Pero por decir, de los 28, 22 pigmentan bien. O sea, que 6 sombritas no te salgan tan bien. Pero las 22 restantes te salen súper bien. Y el precio es cómodo, pues vale la pena. Me gusta también porque esta marca es 4020. Quiere decir que sus productos no son destreados en animales. Tiene una gran variedad de paletas. Como por ejemplo, puedes comprarte un sexteto así súper chiquito. Como esta paleta que es más grande. Una paleta que viene con sombras e iluminadores. O una paleta hasta de 120 colores. O sea, no sé, para mí es una marca súper económica. Que te da una gran variedad de productos. Y digamos que la calidad de sus productos son de mediana a alta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la paleta más usada? Mi paleta más usada es, digamos, la que uso todos los días, ¿no? Para guiarme. Y también es de la marca BH Cosmetics. Y es esta de acá, que es la I.M.M. Fue una colaboración que hizo Ashley Tisley con BH Cosmetics. El empaque está súper maltratado porque lo uso, como le digo, todos los días. Y lo voy a botar en mi cartera. Viene con un espejo. ¿Y por qué me gusta tanto o por qué la uso todos los días? Porque es una paleta súper versátil. Como ven acá la he usado bastante, ya se nota el metal. Acá también con una sombrita. Ahora, esta paleta me gusta porque viene con un rubor. Viene con un iluminador. Viene con un contorno. Viene con sombritas mate. Con sombritas con brillito. Viene sombras claras, sombras oscuras. Entonces me parece que es súper versátil. Que la puedes usar para... O sea, te puedes hacer un look de día y lo conviertas en uno de noche. Bueno, más intenso, más glamuroso. El empaque es súper compacto. Es de cartón prensado. Pero es delgadita y no pesa nada. O sea, tú la metes en tu cartera y prácticamente ya tienes todo tu maquillaje acá. Si un pinchito te falta, puedes poner un labial, un rimel, un polvito y ya está. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la paleta menos usada? Es una paleta que también es de la marca de BH Cosmetics. Y es esta de acá, esta grandota. Que es la sexta misión de 120 colores. Es una paleta de 120 colores. Les voy a mostrar ahorita. Viene así con un espejo grande. Acá viene 60 colores. Lo destapas. Y te vienen 60 colores más. La paleta no es mala, como les digo, ¿no? O sea, de la gran cantidad de sombras que te viene, no todas pigmentan súper bien. Pero no sé, es que cuando la veo, veo tantos colores que me mareo y no sé qué hacer. Pero las veces que la he utilizado ha sido, digamos, como para que complementar algún look que ya estaba haciendo. Necesitaba un color en específico. Y sí, la he encontrado acá. Obviamente no vienen todos los colores del mundo. Pero esta marca tiene varias ediciones. O sea, tiene varias ediciones de este tipo de paletas de 120 colores o de 120 sombras. Esta es la sexta edición. Y cada edición varía. Ah, y estas paletas son súper baratas. O sea, no porque vengan 120 colores y vienen de cierre que son súper caras. No recuerdo cuánto es el precio real. Pero yo me acuerdo que las compré, creo que me costó 12 o 13 dólares. O sea, por 40 y tantos soles tienes 120 colores. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la paleta más barata? La paleta más barata que tengo también es de Bies Cosmetics. Y ya está súper barata porque no me costó nada. Esta paleta venía de regalo por compras superiores a 30 dólares, creo. Y me parece que yo ya no lo llegué a ver tanto porque como que ya estaba así media descontinuadita. Y dice Viva y Dubs Beauty. Me parece que es una colaboración que hizo Bies Cosmetics con otra persona. Es un color así rosa pastelista, un poco maltratada porque también muy tiempo la usaba bastante en mi cartera. Es un color rosita bien, bien, bien bajito. Y acá tiene como que una decoración media doradita. Me gusta mucho. Y viene con un espejo. Y viene con tonalidades neutras y con algunas sombritas, digamos, moraditas, a carco grisas. Es súper bonita. No es, digamos, que no es la mejor calidad del mundo. Pero sí, sí te puedes llegar a maquillar y como les digo, pues no me costó nada. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la paleta más cara? La paleta más cara no la compré yo. Fue un regalo que me hizo mi papá. Lo que pasa es que mi cumpleaños es más o menos cerca a Navidad. Entonces como que me hacen un solo regalo por ambas fechas. Y le pedí esta paleta que es la Desert Dazz de Huda Beauty. Es una paleta que yo quería hace tiempo. Pero estaba la verdad bastante carita. Y pues como no hacen envíos a Perú, no sabía cómo tenerla. Y aproveché que mi prima estaba en Estados Unidos y le encargué que me la compre. O bueno, yo la compré por internet y se la mandaron a su casa. Y aproveché además que era el Black Friday y estaba con descuento. Así que no pagué en realidad a su precio real. Pero digamos que es la paleta más cara que tengo. Me gusta mucho el empaque. Cuando lo abres, tiene un espejo grande. Y viene con este plástico protector para las sombras. ¿Y cuántas sombras vienen? 13, 18 sombras. Algunas mates, algunas metálicas con brillitos. De verdad está súper bonito. Es más, el maquillaje que tengo ahorita en los ojos lo hice con esta paleta. Me gusta mucho la verdad. Aún no la he usado tanto. Pero sí, pronto voy a estar subiendo más looks con esta paleta. Las siguientes dos preguntas tienen la misma respuesta. Así que las voy a leer las dos y les mostraré la paleta. ¿Qué paleta tiene mejor pigmentación? Y la siguiente es, ¿cuál es la paleta más versátil? Dentro de mi colección de maquillaje, la paleta que tiene mejor pigmentación y es más versátil es esta de acá, que es la modelo de Anastasia Beverly Hills. El empaque es así como una telita tipo gamusa color rosadito. Es bonito, pero lo malo es que si estás maquillando y coges la paleta con tus dedos manchaditos, ya no sale ni cómo limpiarlo. Así que hay que tener mucho cuidado. Luego cuando abrimos la paleta viene con un espejo súper grande. Viene con esta brochita que lo voy a sacar, porque se me va a caer. Y viene con 14 sombras. Vienen sombras mates y sombras con brillitos o shimmer, que son estas de acá. Vienen con buena tonalidad de colores. Vienen en colores tipo tierra, vienen estas dos con shimmer. Vienen en colores rojizos, en colores oscuros, como este marroncito. Tiene esta sombra que es la más clarita como para iluminar o para sellar el párpado. Tonos de transición, colores rositas, más tonos de transición en tonos rosas o rojizos. Vienen con ese color oscurito que es para darle profundidad a la mirada. Estos tonos de acá que son con shimmer, que no se necesita tanto producto como para que pigmente súper bien. Los colores mates se difuminan súper bien. Y como les digo, puedes crear diferentes looks con esta paleta. Así que en mi colección de maquillaje, esta es la paleta más versátil y con mejor pigmentación. La pregunta que sigue es, ¿cuál es la paleta low cost o de menor costo que más te sorprendió? Como ya les comenté, la marca de VH Cosmetics es una marca súper económica. Y sí, mi siguiente paleta es de la marca VH Cosmetics. Y la paleta que más me sorprendió es esta de acá de Carly Babel. Es una paleta súper bonita. Para empezar, me sorprendí en el patio porque es súper resistente. Es de cartón prensado, pero súper resistente. La decoración es súper bonita porque parece que fuera un mármol. Es blanco y no sé, el color de la cosa es que se vea bonito. Viene con un espejo súper grande. Y viene con 15 sombras con 6 iluminadores. Que los iluminadores igual son versátiles porque los puedes utilizar como sombras. Por ejemplo, estos iluminadores de acá son para personas trieñas. Y yo los utilizo como sombras, porque cuenta muy bien. Es más, creo que hay un par de videos que he subido al canal en el que uso estos iluminadores como sombras. Porque yo no los puedo utilizar como iluminadores porque es más como para personas oscuritas, más trieñas. Si yo me lo pongo eso en el pómulo, se va a notar el color. Entonces se supone que el iluminador tiene que ser más o menos de la misma tonalidad de tu piel. Y que se ve con un brillo así natural. Yo utilizo más estos iluminadores de acá que son más claritos. Igual una persona de piel más oscurita puede utilizar estas sombritas de acá como para darle luminosidad a la mirada. Vienen sombras mate, vienen sombras con brillitos. Y ¿por qué me sorprendió? Primero por el empaque, como ya les expliqué. Número dos, porque pigmenta súper bonito. Es una paleta, digamos, con colores neutros. Pero vienen en tonalidades súper bonitas. Como por ejemplo, tonos duraditos y morales. Vienen acá brillitas y rositas. Acá vienen colores dorados. Es una paleta súper bonita. Esta paleta, como les digo, es un espejo súper grande y parece todo mármol. Esta paleta fue una colaboración que hizo la gente primer carnaval con la marca Miss Cosmetics. Y cuando recién salió al mercado a la venta, esta paleta costaba 23 dólares. Sí, 23 dólares. Y al cabo de unos meses ya las estábamos ofertando. Como ya les comenté, la página o la marca Miss Cosmetics siempre oferta los productos. Y al final te pagas solo la mitad de precio, que eran 12 dólares 50. Y por 12 dólares 50 tuve todos estos productos súper bonitos. Así que esta es la paleta locos que más nos sorprendió. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la mejor paleta para viajar? Como ya se habrán dado cuenta, a mí me gustan mucho estas paletas que vienen en diferentes tipos de productos en una sola. Y que sean bien compactas. Entonces, la paleta más compacta y que viene con diferentes productos es esta chiquitita de acá. Que es la paleta Hawaii de la marca Tamae. Me da la impresión de que es una licencia de conducir de Hawaii. Súper bonita. Cuando la abrimos viene con un espejo grande. Que es casi todo el tamaño de la paletita. Viene con un rubor y viene con tres sombritas. Como pueden ver, esta es la que más he usado. Entonces, cuando uno viaja, la verdad, o sea, cuando uno va a hacer turismo, vas a viajar para conocer lugares. Pues no estás haciendo tu maquillaje tan laboroso o tan, no sé. No te haces tanta cosa porque, o sea, de que es algo así súper rápido, súper natural para ir, salir y conocer. Así que cuando viajo, lo único que yo vine a hacer es esta paletita. Una BB Cream, un Rimmel y un bálsamo para labios. Nada más. La última pregunta es, ¿qué paleta tiene los nombres más originales? Y sin dudarlo, para mí, es la paleta Van Jovi de la marca Daval. No Van Jovi, es Van Jovi. Ahora, me gusta mucho el empaque también. Viene con un espejo en forma de corazón. Y viene con tres, tres, cuatro, doce sombras. Y las sombras tienen nombres de algunas bandas de rock como Metallica, Led Zeppelin, Moderato. Pero además, esta paleta te viene con un iluminador, un rubor y dos labiales. Y en la parte de acá abajito te da combinaciones de productos para que puedas hacerte looks. Así que si, por ejemplo, también si te vas de viaje, digamos, pero vas de viaje, no sé, a un evento, un matrimonio o algo así. Puedes llevarte esta paletita porque básicamente ya tienes todo el maquillaje. Tienes sombras, tienes iluminador, tienes rubor, tienes labiales. ¿Qué te faltaría? Solo la base y el vino. Ahora, respondiendo a todas las preguntas del tag, he ido mostrándoles mis paletas de maquillaje. Pero habían dos paletas que aún me falta mostrarles. Pero no sabía como que en qué pregunta colocarla como para poder mostrarles. Así que se las voy a mostrar así como un bonus track. Y la primera es esta paleta de la marca One Makeup Academy. Esto, si han visto, me llegó en una caja de suscripción que se llama Tumaki. Es una paleta así súper chiquita. El empaque es de plástico, pero es el plástico que si se te cae, se rompe. Así que hay que tener un poquito de cuidado. No trae espejo, viene con estas brochitas que son así de... Oh, está sucia. Viene con esta brochita que es de esponjita, así como se usaba antes. Y viene con algunos colores mates, muy poquitos. ¿Cuántos? Una, dos, tres, cuatro. Y los demás, de los catorce, no, ¿cuántos colores vienen? Dos, cuatro, seis. De los doce colores solo hay cuatro mates y los demás son con brillitos. Ahora, la pigmentación no es tan buena, pero sí te puede ayudar para hacer algunos looks. Y la última paleta que tengo para mostrarles es también de la marca VH Cosmetics y es la paleta Sanzo. Sanzo me parece que es una youtuber que en alguna ocasión hizo una colaboración con la marca VH Cosmetics y sacó esta primera paleta porque ahora tiene otra. Esta paleta me encanta porque se abre así como un librito. Y viene con nueve sombras que son mates, vienen con brillitos y hay dos holográficas. Y por el otro lado, viene también como un espejito y viene con nueve labiales. Aquí no es un protector. Viene con nueve labiales en colores nude, en colores linda, rositas, fucsia y rojo. Está súper bonito. Es un labial cremosito. El empaque me gusta mucho porque también es compacto y pues también tiene sombras y labiales. O sea, básicamente que te falta para noquillarte casi nada. Y bueno chicos, esta es mi colección de paletas. Si les gustó el video no olviden de suscribirse a mi canal, denme un like y síganme en mis redes sociales. Tengo Instagram y tengo Facebook. Estoy con Mayra Zunicam. Y el link se los dejo aquí, abajito en la cajita de descripción. Les mando un beso.